Lo que hace muy feliz es hacer feliz a los demás. Y por eso tanta gente asocia la felicidad con el amor, ¿verdad? Porque el amor, está bien amar, ¿verdad? Pero conviene ser amado. Y para ser amado hay que inspirar amor. Y eso es hacer feliz al otro. Creo que la felicidad a solas es mucho más pobre. Es decir, tiene felicidad el que es capaz de dar. Naturalmente. O sea, el amor... Si quiere usted que lo diga como economista, le diré que si no se produce felicidad, no hay derecho a consumirla. Nos viene a la cabeza de un montón de cosas que no sirven en general para vivir, que muchas de ellas no vamos a volver a tropezar, y en cambio no se nos enseña a vivir. Si alguien consigue llegar a los 70 años sin haber hecho nada importante en su vida, caramba, también es una cosa extraordinaria. También se merece un homenaje. Y además que a veces el homenaje lo merece uno, no por lo que ha hecho, esto lo digo muy en serio, sino por lo que se ha negado a hacer. Una novela en definitiva es una botella al mar que escribe uno desde una isla. Tú escribes eso, lo metes en una botella y lo tiras. Y de pronto, si tienes la suerte de que un día alguien diferente y que al mismo tiempo es como tú, te dice, oiga, mire, aquello fue para mí una revelación, ya está uno pagado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Nos troteamos o no? Pues empecemos Por ejemplo, yo antes de sentarnos aquí Voy a revelar un secreto Me he puesto esta corbata que no traía, ¿verdad? Y que me puedo quitar perfectamente ¿Por qué llevamos corbata? ¿Por qué llevamos otras cosas? ¿Por qué creemos que no somos felices? Y voy a permitirme seguir así Que no somos felices si no nos cambiamos de coche cada año Si no compramos un reloj nuevo cada año Cuando todavía funciona por muchos años el reloj Pues porque hay todo un mecanismo de indoctrinación Un mecanismo de propaganda y de publicidad Que nos hace creer que no somos felices si no hacemos eso Yo cursé aquí los dos primeros cursos de carrera Y en el segundo mi padre me dio clase de estructura económica española Pasé a ser la hija de un señor Que todo el mundo conocía Y que era distinto de los otros profesores En la forma de enfocar la enseñanza En las cosas que decía Mi padre, por ejemplo, nunca humillaba a un alumno en clase Por muchas tonterías que dijera Nunca aprovechaba su situación de poder, digamos Por ser el profesor Porque además en aquella época Los catedráticos eran unos seres Con una categoría muy especial Se les llamaba siempre de usted Y mi padre siempre llamaba de usted a los alumnos Hasta que se convertían, digamos, casi en amigos suyos Y en esa actitud de cariño y de respeto mutuo Pues no era tan frecuente Por muy catedrático que fuera Nunca sentaba cátedra Él no se sentía superior en su saber En todo caso se sentía deudor Por saber algo más que sabe el otro Y obligado a transmitírselo Mi pedagogía era Se puede reunir en dos palabras En parte inspiradas por Antonio Machado En su libro de Juan de Mairena Y es amor y provocación Hay que querer a la persona a quien se enseña Yo quería a mis alumnos Y ellos me querían a mí Y hay que provocarles para que piensen por su cuenta Y no para que acepten sin condiciones lo que yo digo Mi abuelo y mis padres siempre me han educado En que lo importante es pensar sobre uno mismo Pensar y cuestionarse las cosas Y estar siempre leyendo Yo creo que este era un espacio muy querido para él Y yo creo que le gustaría Hoy estaría aquí con nosotras Le gustaría saber que nos hemos reunido A charlar A recordarle A reírnos Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando él adquiere esa popularidad Que trasciende la literatura Y trasciende la economía Y la gente lo admira sin haberlo leído Sin tal Pero que lo admiran porque lo admiran Porque es el señor con el que se identifican Porque tal Es a partir de la globalización Yo he estado siempre contra La desregulación absoluta del mercado Y lo he dicho en ese libro El mercado y la globalización Porque el mercado hay que controlarlo Como hay que controlar tantas cosas Es que es curioso Que mi padre Se haya hecho al final de su vida Tan conocido En ciertos ámbitos Por mantener unas posturas Que habían sido las suyas de siempre Yo siempre le he escuchado Decir las mismas cosas Es verdad que Ha sido más entendido ahora Pero como se iba adelantando Ahora ha sido más entendido De repente la gente joven Pues se ha identificado con él Con todo lo que decía Pero todas estas cosas que decía ahora Las estaba diciendo En los años 80 Sí, sí ¿Te acuerdas cuando fuimos Cuando fuimos a la facultad económica Que le hicieron un homenaje Y pusieron una conferencia La conferencia que dio El día de su jubilación En la facultad económica Y yo le decía Olga Pero si yo estoy diciendo Lo mismo 20 años No, yo dije Y para eso tanto preparar las conferencias Es verdad Es la misma de las 20 años Porque él Todas se las preparaba Y tan a conciencia Claro Pero la línea Pero la línea Progresivamente me voy dando cuenta de hasta qué punto se falsea la realidad por parte de una ideología. Por ejemplo, ahora mismo nos dicen que la globalización es la felicidad o poco menos. La globalización no es más que una forma más moderna de hacerlo de siempre, que es explotar. Nosotros no somos antiglobalizadores, sino superglobalizadores. Queremos que la técnica impulsa a globalizar la economía, pero también la justicia y la sanidad, porque entonces no se morirían de sida en África como se están muriendo. Y el trabajo, porque se podría racionalizar la distribución del trabajo en el mundo. O la educación, es decir, que a lo que vamos, y a lo que se está yendo desde hace tiempo, es a una autoridad mundial. De modo que ellos tienen razón, pero solo en una parte, que es la que les conviene, y en cambio frenan el resto. Como en tantas otras cosas, él fue un precursor, y él llevó diciendo eso, y no le escuchaban muchos, hasta que la realidad encajó y dejó patente que lo que él decía estaba ahí, que se estaba manifestando en la realidad y en la calle. Esta crisis se ha producido por aplicarse una teoría económica, que no es una verdad científica, la de los neoconservadores, sino que es una ideología al servicio de justificar a los abusos de los financieros. Se fue haciendo más radical a medida que pasaban los años. Cuando yo era alumno suyo era crítico, pero luego ha sido más crítico con el sistema capitalista. Es siempre crítico con eso, con que existiera el hambre. En un mundo rico, en un mundo desarrollado, en donde hemos avanzado tecnológicamente, en donde hemos conseguido grandes aportaciones sanitarias a la humanidad, que la gente se muriese de hambre, sufriese pobreza, sufriese privaciones, pues le parecía una barbaridad. Yo no es que apoyo los movimientos marginales, es que, como dije antes, soy callejero y creo, soy, hay una palabra chilena que repito mucho, afuerino, es decir, vivo fuera del poder. El poder me produce alergia, efectivamente. Que él transmitiera a la gente joven que no se callara sobre las injusticias sociales. Y eso sí que empezó en el 2003, eso sí que marcó un punto. Él, o sea, trabajó, ¿no? O sea, apoyó, se puso de lado de las bases, de los chicos jóvenes. O sea, digamos que se colocó a esa altura, ¿no? Sí. Que eso es admirable, o sea, con 90 años, ¿no? No, no. Con 90, con 92, con 93. Él estaba también agradecido. Ahí fue, yo creo que fueron, él fue deudor y acreedor por partes iguales del 15M, porque llegó a decir aquella frase que yo todavía me emociona, una vez que la recuerdo, cuando les dijo, ante un auditorio muy grande, les dijo, me estáis alegrando los últimos días de mi vida. O sea, porque por fin había una respuesta. O sea, él lo que más valoró es que después de tantas tragaderas, por fin había una respuesta. Pero sí siempre ha tenido muy buen contacto con la gente joven. Te digo, iba a los institutos y arrasaba. Los chicos, además decía, él siempre decía, para provocar también, que las preguntas más inteligentes se las habían hecho en los institutos los chicos. Yo quería preguntarte si tú crees que es necesario crear un hábito de lectura a la gente joven. A mí me parece necesario, pero en el sentido en que me parece necesario cualquier placer. Lo mismo que me parece necesario disfrutar de la comida, y me parece necesario disfrutar del baile, y me parece necesario disfrutar de la música. Y claro, el sistema no tiene mucho interés en que se lea. Además, hasta ahora por lo menos, la lectura contribuía a la educación. Y a un sistema que quiere utilizar a la gente, no le conviene que la gente esté instruida. Y esa también es otra explicación del asunto, porque si en otros tiempos se leía menos, era porque no convenía. Por ejemplo, las mujeres no estaba bien que leyeran en otras épocas. No convenía que una mujer supiese leer, porque a lo mejor se enteraba de cosas. Bueno, pues eso es lo que ocurre también con esto de la lectura. Él siempre decía que lo importante es que otras personas lean, y que ese mensaje de leer se transmita. Y una de las mejores formas es dejar el libro en la calle, para que otras personas lo puedan leer. Él insistía siempre, cuando tenía un encuentro con jóvenes, en institutos, porque le encantaba, iba a todos los sitios. Y él siempre decía lo mismo, pensad, pensad libremente, ejerced vuestra libertad de pensamiento. Y yo creo que esa fue la máxima vital para él, con la que vivió y con la que murió. No, 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 no. Pero lo que sí pasaría algo muy importante, si nos pusiéramos todos de acuerdo para decir de pronto, o por lo menos una mayoría, para decir de pronto no a ciertas cosas. Pero ni usted, no. Usted me viene a convencer con esto y me alega usted una serie de valores oficiales y de cosas de tal. Y yo digo que no, que no. Y si eso lo hace mucha gente, funciona. Diariamente, la vida cotidiana te da diariamente un motivo para ser rebelde. Es decir, que la rebeldía se puede manifestar durante todo el día. Y San Pedro y yo teníamos muchas afinidades en la rebeldía, en muchas cosas. Rebeldes los dos, hasta la muerte. Muchas ideas suyas, de alguna manera, pues son las que han ido haciendo que el mundo evolucione y también las mejoras sociales que ha habido, ¿no? Entre los trabajadores y las clases medias, ¿no? En el siglo XIX se gritaba libertad y se echaban a las barricadas, lo mismo un obrero de alpargatas que un señor con chistera. Ahora no. Esas grandes palabras ya, no. La gente se apunta a lo que pasa en mi barrio o a cosas parecidas. Es decir, que hay que reinventar la democracia. Yo soy demócrata, pero hay que reinventarla porque los mecanismos están pasados. Para mí Occidente se acaba y para mí está claro que se desintegra y está desintegrándose. Y como no se enteran, tratan de continuar más de lo mismo. De modo que vamos a pasar a otra cultura distinta, la que sea. Pero en ese paso va a ser una época muy oscura, muy negra, porque es una época de tecno-barbarie. Hoy estamos mandados por bárbaros provistos de medios técnicos avanzadísimos. La agresión a Irak es un acto de tecno-barbarie, porque eso no se concibe, no tiene más expresión o más justificación que la codicia de un grupo, la ambición y la necedad de un grupo que creía que podía hacer ciertas cosas. Fue exagerado, fue obsesivo casi. O sea, ya fue un trauma que se le quedó, la guerra de Irak, y bueno, y todavía antes de morirse a los últimos momentos. O sea, hubieran vivido lo que hubiera vivido. O sea, la guerra de Irak para él era como una referencia, un antes y un después. Y era la barbarie, bueno, eso lo llevó mal, 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 mal. De hecho, si te fijas, no ha vuelto a escribir desde entonces novelas tipo La vieja sirena o Realcillo, tal. Él no pudo ya volver a escribir de la misma manera. Yo creo que es importante, primero el amor, es fundamental. A él le daba mucha importancia al amor, ¿no? Al amor en todas sus dimensiones, en todas sus acepciones, ¿no? Y luego, pues eso, el lanzar mensajes que la gente lo recoja, ¿no? Pero yo creo que eso es importante, porque siempre hay alguien que lo recoge, ¿no? Aunque sean pocos, aparentemente, pero luego esos pocos se convierten en muchos, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Él realmente, en ese sentido, es lo que siempre decía, no quiero ser cómplice, y por eso digo lo que digo, y hay que denunciar la situación para tomar conciencia, y la conciencia nos sirva para actuar. Hiciena, por favor, que me colocáis este cuadro de San Pedro allí. ¿Eh? ¿Podéis? A mí lo que me atraía de San Pedro es la simplicidad, no como, no peyorativamente, sino de cosa asequible, de su lenguaje y de su mensaje, sin querer ser mensajero ni profeta de nada, sino las explicaciones que daba sobre cosas tan sencillas, de la vida diaria, pero que eran absolutamente aplicables a la vida en general. Él está y su mensaje perdura. Otra cosa es que la gente que recibe ese mensaje ahora a lo mejor no escriba porque sabe que no va a tener esa respuesta directa del autor, pero que su literatura está ahí, que sus mensajes están ahí, y que habrá generaciones que lo reciban, yo creo que sí. Bueno, yo quisiera saltarme esta mesa, vamos a ver, saltarme esta mesa, metafóricamente. Vosotros tenéis enfrente, como en el zoológico, ¿verdad?, dos señores, que si sé que a Antonio ya le conozco lo bastante para saber que no se molesta, pues somos como los dos chimpancés que hay en el zoo, ¿no? Es decir, son los dos señores que escriben, que hacen así y tal y cual. ¿Qué impresión nos producen después de este rato que llevamos charlando los chimpancés? Pero de verdad, sinceramente, vamos. Revolución, no revolución, no lo sé, ¿verdad? En cierto modo, algunas de las cosas que están pasando son una revolución. ¿No será necesaria una cierta forma de violencia quizá para acceder a sus reivindicaciones? Hombre, a mí no me gustaría que ocurriese. Ahora, si los ricos siguen poniéndose así de cafres como están, es posible que acaben provocando esas violencias. Claro que hay alternativa, naturalmente, pero mientras ellos dominen por un lado y por otro los medios de inoculación, que no se puede decir ya de comunicación, controlen la educación y controlen los valores que nos imbuyen, entonces solo podemos hacer la resistencia que yo he llamado alguna vez la doble estrategia. Es decir, mientras vivimos en ese mundo porque no tenemos más remedio, tratar de hacer como las termitas y como los cristianos en Roma, meternos por las vigas del edificio y ver si nos lo cargamos. Pero además se va a caer porque esto está llegando a sus límites. Mi esperanza está en los grupos marginados, que son muchos en la sociedad. Mi esperanza está en las mujeres, que son un grupo marginado. En los jóvenes, que a pesar de todo lo que se diga, que hacen y que tienen y demás, son un grupo marginado. Y la prueba es que luego llegan y no encuentran trabajo después de haber terminado una carrera universitaria o una formación profesional. Mi esperanza está en las gentes que pensamos como yo, que somos grupos marginados y que se nos tacha de utópicos. Y, por supuesto, mi esperanza está sobre todo en el mundo periférico, donde todavía vivir tiene más importancia. Hay culturas enteras, todavía, ¿verdad?, a pesar de los efectos de la inyección de criterios occidentales, hay culturas enteras donde todavía el ser algo es mucho más importante que tener algo. Mientras que aquí no se es más que lo que se tiene. Y el que no tiene no es. Toda mi infancia fue litoral. Todos mis juegos estivales se bañaron de espumas, sol y arenas. Por eso, a lo largo de mi vida, me interesé por todos los mares, por sus diferentes paisajes. Y escribí un libro dedicando un relato a cada uno de ellos, mostrando cómo moldean las vidas de los hombres. Él siempre dijo que el hombre nació en Barcelona, pero que el escritor nace en Aranjuez. Aranjuez, él lo definía siempre como su paraíso, el Edén. Él, al principio, lo pasó un poquito mal en los primeros meses porque venía aquí de Tánger y añoraba mucho la civilización esta multietnica de Tánger. En cierto modo, era un poco un retroceso para él. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted? Bien, usted. Muy bien, muchas gracias. Sí, tate. Gracias. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, sí, vamos viviendo. ¿Quieres tomar un té? Ah, sí, muchas gracias. Sí, me gusta mucho este té. Sí, hace mucho que no lo he probado. Gracias. De nada. Saja. Saja. ¿Es la primera vez aquí? No, no es la primera vez. La primera vez fue hace más de 80 años. Me trajeron en brazos con año y medio que tenía yo y estuve hasta los 12 años. De modo que eso quiere decir que aquí conocí yo las primeras voces, los primeros afectos, los primeros colores de la luz, los primeros sabores, las primeras músicas. Es decir, aquí se constituyó el mundo de mi infancia y en él viví y en él me formé y me realicé. Esas son unas impresiones tan extraordinarias, tan vivas que no se borran nunca. Y como no se borran nunca puedo decir que no es que ahora, después de más de 70 años, vuelvo a Tánger. Esto no es volver. No es volver porque yo no me he ido de Tánger nunca, porque yo he estado siempre con ese mundo llevándolo dentro de mí. Aquí vine de niño al colegio, en este mi primer centro de estudios. No han cambiado apenas los escenarios interiores de mi aprendizaje ni los patios donde jugábamos niños de tres religiones distintas con tradiciones culturales diversas que no nos impedían ser amigos y vivir juntos los deseos comunes de la infancia. Eso fue lo mejor de mi educación, esa convivencia sin reservas ni prejuicios. Encontrarse a sí mismo y encontrar él era un mendigo de cariño, él necesitaba que le quisieran y sus novelas eran, pues, él los ha definido como las cartas del náufrago, como mensajes metidos en botellas que envías y él necesitaba esa respuesta y afortunadamente la tuvo. relato sin minutos. Hola. ¡Hombre! ¡Ay! Pero vamos. ¡Ay! ¡Cuánto me alegro de verte por aquí! ¡Hola! Este fue la primera vez que estuvo aquí que además... Para mí es el mejor que... Primero que es el mejor y además en la primera edición esta que le tenía un cariño a esta edición. Y además que aquí lo presentó en un centro cultural que teníamos. Ves nos lo dedicó y dice vosotros me habéis vuelto a traer a Aranjuez otra vez. Sí, porque él dividía a Aranjuez en su etapa de su... De pequeña. Infancia y primera adolescencia luego un largo silencio y luego por la amistad con vosotros cuando le volviste y luego el Real Sitio que también se presentó aquí. Oye, ese ya fue... Ese ya fue... Ese ya fue... Desbordado. Desbordado. Me acuerdo que decía Antonio Gale. José Luis yo cuando sea mayor quiero ser como tú. Sí, sí, sí. Yo quiero ser como tú. ¿Qué haces por aquí? Por Aranjuez. Pues venir a ver, o sea, a ver, ¿qué quieres que haga? ¿Venir a ver? O sea, que si a venir a... Eso tiene mucho valor. Mucho. Cuéntanos algo de... Yo si quieres, pero yo tengo una librera y yo les tengo que contar a las otras chicas. Dile a muchos años. Es que además de libros hay mucho más en la vida. de José Luis. Uy, sí, sí. De José Luis hay mucho más. Por lo menos para algunos que leemos todos los libros de José Luis, pero no en los fuertes. En la vida y en la muerte. Porque José Luis murió como vivió. Él no fue de esos, la típica cosa de la teoca última, ahora dice, por si acaso que venga el cura. La misma dignidad con la que... Todas las cosas que él decía de la muerte las llevó perfectamente a cabo. Yo, partidario de la eutanasia, no pretendo imponer la eutanasia a ningún creyente católico. Y en cambio, los creyentes católicos quieren imponerme a mí el no haber eutanasia. Esa es la diferencia. Y eso es lo que hablo cuando quiero reivindicar la libertad. Cuando digo que no quiero que las creencias ajenas me impongan a mí las creencias. Él, la última semana cuando se estaba realmente muriendo, era el que más conciencia tenía que estar muriendo. Cuando yo le intentaba dar una medicina o lo que sea me decía ¿Pero para qué te empeñas en interferir el curso de los acontecimientos? El pecado de los cleros de todas las religiones es la soberbia. Creerse que son más porque tienen la verdad en el bolsillo. La soberbia nos llega a creer que no es posible que yo me acabe. ¿Cómo me voy yo a acabar? piensa el soberbio. No es posible, tiene que haber otra cosa. Tengo que estar de otra manera. ¿Pero qué soy yo más de una chispa de la vida del cosmos? Todo lo que él decía que la muerte era parte de la vida, que no había que ser inmortal, todas las cosas que son fáciles de decir pero que uno imagina que a la hora de verdad te va a entrar el cague. Pues él tal cual vivió. Eso. Tal cual, sí. Yo me acuerdo que hacía algún tiempo él una vez había dicho que no le tenía miedo a la muerte pero que tenía miedo a fallar. y yo le dije ¿pero a fallar en qué? Dice a no saber hacerlo bien y no sé. Y entonces yo recuerdo que le dije tú por eso no te preocupes que aunque a mí me cueste la cárcel tú morirás con la misma dignidad con la que has vivido. Dijo una forase muy bonita dijo la muerte se está portando bien conmigo porque me está dejando pensar. Yo me siento ahora en una sala de espera donde me van a avisar de un momento a otro y no tengo quejas ninguna me parece muy bien. Yo diría más diría incluso que el hecho de ser mortales y esta es la tesis de mi novena La vieja sirena el hecho de ser mortales agudiza la vivencia agudiza el sentido de la vida. Ser inmortales sería espantoso un aburrimiento de miles de años repitiendo lo mismo. No, no, está bien como está. Es posible que Dios exista pero entonces hay que concebir un Dios a la altura de la magnitud de la vida. Un Dios capaz de haber creado realmente las galaxias los infinitos millones de mundos que andan rodando por ahí y la cantidad de energía increíble que sigue desarrollando y que encarna la vida y que se multiplica y que varía y que transforma y que todo. Lo que es invendible es el Dios del Vaticano. En general uno se va antes de haber aprendido a vivir pero en gran parte eso se debe a la civilización en que vivimos porque en otras culturas se enseña a vivir y en esta no se nos enseña a vivir. Yo suelo decir con frecuencia que la palabra vividor en castellano es peyorativa. se dice de alguien se dice ¿qué es fulano? Ese es un vividor ya sabemos que es un sinvergüenza. Vividor debía ser la profesión de todos nosotros. Una perspectiva final por ejemplo bueno pues la perspectiva final es que yo tenía una vida más bien movimentada y he hecho muchas cosas. Yo a los 10 años quería ser jesuita a los 20 años era miliciano en un batallón anarquista de la república pero ya entonces a los 20 años ya había pasado por Aranjuez y ya quería ser escritor y además había empezado a dar clases y ya me gustaba enseñar y ser escritor y enseñar ha sido la continuación de toda mi vida. He sido catedrático he dado clases en la universidad he sido he acabado siendo senador cosa que no había pensado jamás en mi vida y durante todo ese tiempo se ha producido la evolución que he manifestado en otras respuestas es decir el ir por un lado tratando de hacer arqueología de mí mismo profundizar en mis galerías interiores y ver qué aparece allí qué es lo que aparece en tantos seres humanos y segundo en cuanto a la enseñanza ir yendo contra una ideología que no es rigurosamente científica que es una ideología creada para justificar la transferencia de poder desde la nobleza de la edad media hasta los burgueses de la edad moderna y eso es lo que he hecho y lo que he tratado de hacer cualquier escritor solo tiene un deseo uno ser leído un ser humano recoja el texto de un ser anónimo para él y lo enfrente a una realidad a una vida que puede no solo cambiarle la propia de vida pero le ilumina le hace viajar por un mundo imaginario ajeno y ese mundo imaginario y ajeno ese lector lo hace propio en este barrio en este barrio que nos encontramos en este cuartel de palacio como dices tú parece que es un barrio muy vivido que lo conoces mucho porque está muy minucioso he venido aquí muchísimo durante años he entrado en los cafés en las tascas he observado a la gente incluso para observarla mejor me he sentado en un plegable fingiendo que dibujaba para ver quienes pasaban a las distintas horas del día y todo bueno pues yo entonces me ponía en la mesa de al lado y llegaba al café llevando un audífono que entonces eran muy grandes era un estuche que se metía en el bolsillo y el cordón subía por aquí y aquí se veía mucho una cosa que salía y yo llegaba con mi cacharro puesto llamaba al camarero le encargaba tal cual el café o lo que fuera y después sacaba unos papeles y unos libros como si me pusiera a trabajar y muy ostentosamente me quitaba aquello lo ponía sobre la mesa entonces ellas decían este sordo ya no oye una palabra y hablaban con una libertad emocionante y yo escribía como si copiase del libro pero lo que decían ellas y luego también a veces se sentaba simplemente en un banco y dejaba que él siempre pensaba que todo le impregnara y según él llegaba un momento que de todas esas ideas una se hacía la fuerte prevalecía y por eso él decía que no elegía a él sino que a él le elegían esta es mi mesa yo he trabajado siempre con esta tabla desde hace casi 50 años y además siempre escribo de madrugada me levanto entre las 5 y media y las 6 y inmediatamente estoy escribiendo y es la hora mejor porque las 3 o 4 ideas que se me ocurren al año pasan siempre a esa hora y es como las palomas hay que cazarlas estar allí a tiro y meterlas en el papel Gloria tienes que buscar en los archivos un puentecito que tengo sobre una sirena un puentecito pequeño que está inspirada en Safo y que creo que eso es lo que tengo que escribir ahora y yo me quedé absolutamente aterrada porque dije hombre con el trabajo que le ha echado a esto con la de folios que tiene escrito porque claro una primera versión de José Luis son 200 folios mínimo y entonces bueno cojo aquello que eran 10 hojitas de un cuento y se las lleva al hospital las lee y cuando vuelve a casa empieza a hacerse con libros y libros y libros sobre la época imagínate imagínate que está haciendo la vieja no sé qué bueno esos son los mapitas que a lo mejor esos los usaba menos a la hora de trabajar y aquí tiene su tabla esta de doble entrada por capítulos manuscritos manuscritos propiamente dichos de pe a pa hay poco porque él sí escribía mucho a mano pero era el trabajo previo eran las fichas mira esto es la biografía de Arán vale esto es la de Arán 2 sí Arán 2 Arán 2 escribe escribe donde aparece en cada capítulo las cosas que hace no sé qué en esa esquina yo me encontré un día hace muchísimos años de repente en frente de José Luis San Pedro y fue la segunda vez en mi vida que yo me declaré públicamente a un hombre le dije le amo es la primera vez con Gregorí Pec claro yo entonces era una niña de colegio iba con un uniforme y con San Pedro ya era una mujer adulta y entonces me declaré simplemente y dije yo le amo le sigo sus escritos sus novelas sus ensayos todo y fue como me sentí colegiala otra vez de ver a esa persona que admiras que amas pero entro en frente y se rió no entendía nada pero yo he vivido situaciones que de normal tenían bien poquito y muchas además no una ni dos la de la niña la de la niña que se presentó también a la puerta no la de la niña una niña así aquella también eran las 10 de la noche llaman a la puerta entonces yo voy a abrir creyendo que sería algún vecino porque una persona que se acostaba entre 9 y 9 y media ya estaba en pijama de hecho y entonces se presenta una chiquilla que quería hablar con el señor San Pedro pero pero porque no no es que tengo que hablar con ella ella sale y dice pero de qué quiero usted hablar conmigo pero le dice no es que ya me voy a acostar como ve ya estoy en pijama estoy en la cama y tal y dice ella no no pues que otro día puedo venir y le pregunta a él pero de qué quiero usted hablar conmigo de literatura y la niña dice no de la vida fui sirena en el siglo III que fui partisano como acaba de decir la señora o que fui ganchero en el río Tajo mire yo creo que cuando se escribe por necesidad interior uno vive lo que ha escrito no es que escribe lo que ha vivido es que vive lo que ha escrito que es distinto es que lo decía aquí o sea porque el escritor auténtico escribe con su carne su sangre su médula lo mismo que la araña teje su tela con su propio cuerpo es que era eso pero es que ese es el enganche con los lectores claro o sea la lectura al fin y al cabo tú te enfrentas a un texto y si entras en el texto si piensas que ese escritor está escribiendo eso para ti y nada más que para ti que es lo que hacía José Luis pues entonces evidentemente terminas pensando que ese escritor es alguien de tu familia al que puedes ir a visitar le puedes escribir una carta diciéndole que se ha muerto tu marido y que te has quedado sola debe haber mucha gente muy sola y entonces leen un libro con el que conectan y se enamoran y te escriben unas cartas y hay muchas personas que por lo visto confunden la realidad con la ficción y al autor con el personaje sí, sí había veces que eran cartas muy íntimas y muy no sé encontrar la palabra muy íntimas y muy que removían mucho que realmente esa persona estaba escribiendo eran gritos de lo más profundo sí en todas tus novelas existe un gran componente erótico ¿te interesa el erotismo de una forma particular el estudio del erotismo? a mí el erotismo me interesa mucho porque es la culturización del amor ¿verdad? es decir es añadir al sexo lo que es la cultura porque es lo mismo que la gastronomía añade arte espíritu y belleza al mero acto de nutrirse y de alimentarse Juan baja la cabeza ¿qué le pasa? porque es que esta sociedad nuestra está perturbando profundamente el amor con unos prejuicios sobre el amor que estorban por ejemplo la formación de parejas que no sean hombre y mujer y todo lo demás lo condena mientras que una sociedad natural como en la naturaleza eso existe y se produce incluso entre los animales pues naturalmente lo acepta de modo que esa es la diferencia y por eso el amor determina una inclinación del personaje hacia una sociedad natural porque en esta sociedad nuestra lo natural en este caso el sexo y el amor está profundamente perturbado por unos preconceptos inaceptables para mí yo le dije te has quitado el corsé porque él vivía encorsetado para algunos temas que lo volvían loco desde el principio y uno de ellos es estas inclinaciones las inclinaciones homosexuales esto era algo que él siempre quiso investigar y la prueba de lo que quiso investigar es que escribió un libro dedicado a descubrir esa identidad que es el amante lesbiano y tiene razón Carmen Balcelsa en eso de quitarse el corsé porque tanto en la vieja sirena es donde ya bueno pues hay una recreación del erotismo y de la sexualidad muy evidente muy evidente y completamente propia o sea ideas que él había ido generando ¿no? o sea de ideas muy progresistas para para la generación a la que él pertenece ¿no? mi padre necesitaba ser querido y escribía en gran medida para que le quisieran y lo de tener actitudes de seducción forma parte yo creo de lo mismo y cuando quería si además pues se adaptaba usaba distintos registros se ponía divertido se ponía serio se ponía sentimental silbaba en fin él tenía sus recursos y los usaba perder mi mujer fue una catástrofe espantosa porque habíamos vivido juntos 40 años y eso supone perder el interlocutor perder media vida uno porque se pierde el interlocutor de muchos acontecimientos que habíamos vivido juntos y que ya no puedo revivir con nadie y me pasé 13 años solo viviendo solo la primera vez que había quedado con él la primera vez que nos citamos en Alhama pues alguien me dijo yo se lo había contado a una amiga y me dijo ah vas a ver a San Pedro y dice pues tú ponte el sombrero porque a ti todos los sombreros te quedan muy bien y yo he leído que él había hecho una entrevista que a él le gustan las mujeres tocadas porque él habla así a lo fino gracias por el sombrero buenas tardes siempre por favor los cleros de las distintas religiones tienen tradicionalmente miedo a la mujer y por qué tienen miedo a la mujer porque la mujer representa la pasión vital está más cerca de la vida que el hombre porque la genera de modo que tienen miedo a la mujer tienen miedo a la violencia de la pasión y del sexo porque ellos quieren controlar siempre ellos dicen que quieren salvarnos pero lo que quieren es controlarnos y quieren una familia controlada por el clero y eso es lo que se ha implantado constantemente para evitar los desbordamientos de la pasión porque los desbordamientos de la pasión suponen una forma muy alta de gozar de la vida y a los cleros de todas clases no les interesa que esta vida sea gozosa porque quieren que sea penosa para ofrecer la otra que es la buena y como venden la otra y viven de vender la otra pues no quieren que esta tenga atractivos esa es la madre del cordero y por consiguiente no les interesa la mujer y lo que la mujer tiene de atractivo pasional para el hombre y esa es la cuestión que esta con la cosa en la water con la altura ¡Gracias! 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 Cuanto más mayor me hago, más rebelde me vuelvo. El que se encuentre este libro, que ojalá fuese una persona mayor por eso a través de sus libros insisto y volver a insistir que estará vivo mientras le leamos se irá conociendo se seguirá conociendo y amando a san pedro que lo encuentre si no lo ha leído nunca será una felicidad para él y si ya lo conoce podrá volver a disfrutar de su lectura sí el final será el mar final será el mar el mar o un río que lleva al mar él era muy manriqueño y concebía las vidas como los ríos y se lo tiras al río se lo tiras al tajo llegar al mar la vida nació en el mar lo saben los biólogos y lo adivinaron antes muchos mitos milenarios también mi propia vida emergió junto a las olas del mediterráneo a su azul se abrieron mis ojos y quizá por eso me fascinó siempre la sonrisa de las olas y la fuerza inalterable del océano la única realidad de este mundo más poderosa que el tiempo incapaz de envejecerlo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!